Entonces vamos a entrar en esta primera porción de esta Parashah Jukat, o primera Aliyah. Estamos en Números capítulo 19, ¿vale? Los versículos irán desde el 1 hasta el 17, y esta porción nos habla de un tema que, digo, hoy en día, pues realmente se está volviendo muy popular en Israel, sobre todo desde el año pasado, y también en varios sectores, en varios círculos, en diferentes partes del mundo, ¿no? Porque hablamos de la vaca roja, que es un tema que incluso es curioso porque está pasando bastante desapercibido dentro del mundo cristiano en general. Porque, claro, como ellos han desconectado toda la parte de la Torá con todo lo que es las enseñanzas o doctrinas cristianas, pues no le presta mucha atención a este tema, ¿no? El mundo cristiano está más centrado, quizá ahora mismo, pues en el tema del rapto, de la tribulación, bueno, todos esos temas, ¿no? Incluso yo en alguna ocasión he llegado a hablar con algún creyente cristiano nominal, digamos, que no entiende mucho del tema de Reyes Hebreas. Le he comentado acerca del tema de la vaca roja y dice, ah, sí, y eso es verdad, y esto va aquí, para allá, y no lo tienen, ¿no?, al día. Vamos con el versículo 2 del capítulo 19, empezaremos por ahí, ¿vale? Dice, este es el estatuto, que ahí viene el jucat, ¿vale?, la palabra que determina esta parashah. Este es el estatuto de la Torá que el Señor ha ordenado diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una novilla roja. Otra versión dice, una vaca alazana. Hablamos de vaca roja, digamos, generalizando, o de novilla roja, pero realmente el color, si tú has visto alguna foto por Internet, verás que es un color casi más parecido al color de la canela, digamos, ¿no? Es un marrón rojizo, ¿no? Es un color, por eso llega a rojo, pero es más bien ese color. Entonces dice, le está pidiendo al Señor que los hijos de Israel traigan esa vaca alazana sin defecto. Tiene que ser una vaca que no tenga defecto, una novilla que no tenga manchas, y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Se habla de concepto novilla en algunas traducciones, ternera, vaca, porque realmente estamos hablando de una vaca, pero que no está, digamos, acabada de desarrollar, ¿vale? Porque está en un proceso, digamos, casi intermedio, entre una ternerita pequeña y cuando va, digamos, como cuando uno es joven, ¿no? Y no es viejo. Entonces es un poquito el concepto. Estamos hablando de una ternera que tendría que tener alrededor de unos tres años, ¿vale? Para entendernos. Entonces, lo primero es que tiene que ser sin defecto, que no tenga manchas, cosas raras en el cuerpo, en la piel, y sobre la cual nunca se haya puesto un yugo, ¿vale? El yugo, aunque Yeshua decía que el ligero es mi yugo y mi carga, ¿verdad?, para los creyentes. Pero en este caso, el simbolismo es que no tiene que llevar ningún yugo. Este versículo, ¿no?, nos dice que el mandamiento de esta vaca o novilla roja es un juc o jucá, y que es, además, el estatuto más importante de la Torá, en este sentido. Los mandamientos que tienen este carácter de juc, lo estudiamos hace varias semanas, pero como siempre esto, pues es mucha información y a veces se nos olvidan. El carácter de este mandamiento o estatuto tipo juc son aquellos, pues, que no acaban de tener una explicación lógica para nuestra mente, o a veces muy clara en la Torá, no hay mucha explicación a veces de ciertos mandamientos de este estilo en la Torá, pero sí que nos deja clara la palabra que deben de ser obedecidos porque son claramente la voluntad del Todopoderoso, que ha sido expresada en la Torá. Entonces, por eso el Señor nos dice que tenemos que andar por fe y no por vista, ¿no?, y por obediencia a su palabra. Si Él dice que hay algo que hacerlo, más allá de que lo entendamos plenamente o no lo entendamos, si el Señor lo dice, hay que hacerlo, ¿no? Ese es el principio que creo que todos tendríamos que tener claro para nuestra vida como creyentes. Entonces, en este caso de la vaca roja, para nosotros que somos creyentes en Yeshua, sí que tiene un sentido pleno, pero, por ejemplo, para el resto del pueblo de Israel, la casa de Judá sobre todo, no acaba de tener un sentido porque no lo pueden relacionar con un Mesías que no ha venido a sufrir por ellos, como pasó en el caso de Yeshua con nosotros, ¿no? Los mandamientos, entonces, estos, como digo, el más importante es el de la vaca roja, ¿no? Y, de hecho, este jucá es el ingrediente que falta para este tiempo final, o que faltaba, y de hecho parece que ya está ahí, ¿no? Pero podemos preguntarnos qué tiene que ver una vaca roja con todo esto de Yeshua, del templo, ¿qué es esta pieza del puzzle, digamos, no? Entonces, el tema de la vaca roja, sí, es como un misterio, podríamos hablar así. Sabemos que Pablo a veces hablaba de los misterios, ¿no? Grande es este misterio, decía el Pablo en un momento. Entonces, la vaca roja lo podemos considerar un poco como un misterio, ¿no? Por eso es un jucá, que a veces no lo podemos entender del todo, quizá, pero lo tenemos que poner en práctica. Y esto está por encima, como digo, de la comprensión humana a veces. Pero sí que queda claro cuando tú vas leyendo las Escrituras, que es un anuncio mesiánico muy importante que los creyentes deben de entender en estos tiempos finales que nos toca vivir, porque es que muy probablemente la mayoría lo vamos a ver incluso con nuestros ojos, ¿verdad? Quizá, quizá, para algunos sea difícil comprender que una vaca, pues, pueda ser tan importante para el desarrollo de estos tiempos finales que estamos ahí a la puerta, lo tenemos todo, ¿no? Conforme a la profecía bíblica que vamos estudiando. Pero, de hecho, es claro que el destino final del mundo entero depende de una vaca roja. O sea, esto puede sonar a muy fuerte, pero es que es así como lo instituyó el Señor y por eso es un jucat. Es un mandamiento que tu cabeza quizá no lo acabe de entender, pero el Señor lo determinó así. Y si el Señor dice una cosa, ¿quién somos nosotros para llevar en la contraria, verdad? Entonces, esta novilla alazana tiene que nacer con un color diferente al de las vacas normales que conocemos, estas, las vacas de Suiza, por ejemplo, ¿no? Blancas y negras son las más normales. Pero sí que hay una raza de vacas que tiene ese tono rojizo, canela, que está por muchas partes del mundo. Estaba en Israel en los tiempos antiguos. En los tiempos modernos parece ser que este tipo de raza de vacas se perdió por todo lo que ha pasado históricamente con el pueblo judío en los últimos 2.000 años, ¿no? Que tuvieron que marchar de Israel y este tipo de vaca desapareció. Pero esta vaca sí que es cierto que está en diferentes lugares del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchísimas de este tipo de vacas. Entonces, sí que es cierto que de este tipo de raza hay una vaca que ha sido escogida por el Eterno, la cual no puede tener ni un solo cabello ni dos pelos que no sean rojos si va a cumplir con el cometido el cual se le ha dado ese mandamiento, ¿no?, que tenía que obedecer a Israel y se le dio la orden a Moisés, ¿no? Entonces, ahí es donde está el milagro realmente, porque como digo, hay un tipo de raza que es de este estilo de vacas rojizas, pero si tú las vas buscando ves que todas siempre tienen alguna mancha de otro color más oscuro, de los pelos, tienen defectos, en fin, ninguna da la talla. El milagro está que cuando hay una necesidad histórica en el pueblo de Israel, siempre el Eterno ha hecho que nazca una vaca roja perfecta. Ha sido el Eterno el que ha provisto que un animal de este tipo sea detectado por alguien que está vinculado con el círculo del templo, digamos, el círculo sacerdotal, y siempre el Eterno ha hecho que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, empezando desde que se le da esa orden cuando Israel aún está en el desierto, aún a punto de entrar en la tierra prometida, y nace una vaca roja que va a cumplir ese cometido de purificación, ¿no? Entonces, hay unas condiciones para que esta vaca roja sea aceptada para ese sacrificio que se tenía que hacer con ella, con ese ritual de purificación más, porque no es tanto un sacrificio del animal en sí como se hacían de otros animales en el altar, en el tabernáculo, sino que además se hacía fuera del tabernáculo y del templo, y se hacía en una forma ritual, ¿vale? Entonces, lo primero es que tenía que ser esa novilla con ese color, adom, roja, ¿no? O rojizo, canela. Tiene que ser perfecta, que no tenga ningún tipo de mancha ni de defecto en hebreo es tamim. Otra condición es que no tiene que tener ningún tipo de falta, que le falte un trocito de oreja o la cola no la tiene bien hecha, cualquier tipo de defecto de esto también contaba, ¿no? Además, nunca había tenido que llevar un yugo sobre su cuello, o sea, que nunca había servido para labores del campo mayormente, ¿no? De llevarla a sarar al campo o arrastrar algún tipo de peso o algo. Y la quinta condición es que debería de estar preparada para morir allí fuera del campamento, en el lugar designado para hacer ese ritual de purificación, ¿no? Y, además, no nos lo dice el versículo concretamente, yo he estado mirando por ahí, no he encontrado este detalle, pero sí que el pueblo judío, los rabinos judíos, los sabios judíos, pues dicen que históricamente tenía que tener esta vaquilla al menos tres años de edad y no podría sacrificarse ni hacerse ese ritual si fuera una vaquilla con dos años, ¿no? Por ejemplo, además, en el tiempo del segundo templo, la novilla, también se sabe históricamente, que era comprada con los fondos que se recogían en aquella recolecta anual que se hacía de aquel famoso medio shekel. No sé si os suena la historia esa del medio shekel, lo estudiamos hace poco, ¿vale? Y con ese dinero, parte de ese dinero se usaba para comprar la vaca roja cuando era necesario, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos también relacionar la vaca roja con el Mesías? Porque, claro, yo puedo decir, sí, la vaca roja es algo profético de Yeshua, está muy bien decirlo, pero hay que siempre comprobar con la palabra, pues, algún versículo, algo que nos apoye esta idea de que es algo que está apuntando hacia Yeshua, ¿no? Lo primero es el color rojo, ¿no? Que nos habla incluso de ese sacrificio de Yeshua derramando su sangre, ¿no? Para redimirnos de todos nuestros pecados, eso por un lado. Luego, lo segundo que nos dice de la condición para esta novilla roja es que tendría que ser perfecta, y eso también cuadra con Yeshua, porque Yeshua es perfecto, fue perfecto sin pecado, porque 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, a Yeshua sin pecado, por nosotros el Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Yeshua. Así que vemos que Yeshua no conoció pecado, nunca pecó, por lo cual se puede considerar perfecto delante del Padre, y por eso se busca esa vaquilla roja, ¿sí? Bien, el tercer punto sería sin falta. Hebreos 7, 26 dice, Un momentito porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, un momentito porque nos falta el audio, vamos a ver ahora si me oyes, ahora me oyes, sí, estamos teniendo algún problema por aquí, aquí, a ver si ahora... Muy bien, como decía, lo tercero es que tiene que ser sin falta. Hebreos 7, 26 dice, Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, ¿no? Así que cumple ese tercer requisito. Lo cuarto es sin yugo, una ternerilla sin yugo, ¿qué tiene que ver con Yeshua? El ser humano de por sí ya tiene un gran yugo, porque todo ser humano puede ser siervo del Altísimo cuando le entrega su vida al Señor, pero también somos esclavos del pecado cuando nacemos y venimos a este mundo, ¿verdad? Lo cual simboliza ese yugo, esa carga que llevamos, la cual nos tiene que sacar Yeshua cuando viene a nuestras vidas a ser nuestro Señor. Entonces, como decía antes, Yeshua nos ofreció un yugo ligero para quienes le seguimos, porque Mateo 11, 29 dice, Llevad mi yugo, dice Yeshua, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que la actitud de Yeshua le hizo ser libre en todo momento y no caer en ningún momento en un yugo por causa de algún tipo de pecado en su alma, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro dato importante. La quinta característica es que esta vaquilla debe de morir fuera del campamento, y Yeshua también murió fuera de Yerushalayim. Él padeció, sufrió y fue castigado, azotado dentro de las murallas, pero a la hora de morir sí que tuvo que salir fuera a donde el sistema romano tenía allí su lugar de ejecución, ¿no? Hebreos 13, versículos 11 al 13, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él fuera del campamento llevando su vituperio, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un ligero problemilla, porque aquí dice que Yeshua padeció fuera de la puerta. ¿A qué puerta se puede estar refiriendo, no? Hay dos versiones, dos puertas para esto. Una sería la puerta este, la puerta dorada, la cual conecta con el monte de los olivos, y hay muchos que dicen, pues, que saliendo por esa puerta Yeshua fue llevado hasta el monte de los olivos y allí fue él crucificado, ¿no? La otra versión, para mí mucho más coherente, es la puerta de Damasco. Saliendo por ahí, justo enfrente estaba el lugar que el sistema romano, el imperio romano, usaba allí en Jerusalén para ejecutar a toda la gente que consideraban rebeldes, asesinos, ladrones, en fin. Incluso al lado de ese lugar se considera que está el lugar, en aquel que se llama el Golgota, la calavera, justo en ese lugar, los judíos, se dice que mataron allí, apedrearon a Esteban hasta que murió, porque era un lugar donde sí que castigaban a los rebeldes que se rebelaban contra la Torah y contra todo el sistema sacerdotal de aquella época, ¿no? Entonces, el problema que tenemos aquí, como digo, es que la vaca roja, pues, se sacrificaba, y eso sí que hay una bonita ilustración, antes la estábamos viendo aquí, antes de empezar la parasha, el zoom, que se sacrificaba en el Monte de los Olivos, allí hay una ilustración del Instituto del Templo, donde se ve como un puente, casi como un acueducto con unos arcos, y ahí puedes ver el lugar donde se sacrificaba la vaca roja, ahí en el Monte de los Olivos, ¿no? Y por ese motivo, pues, hay muchos, en raíces hebreas, que creen que Yeshua también murió allí, en el Monte de los Olivos, pero, como digo, para mí la versión más coherente es que Yeshua apareció fuera de la puerta de Damasco, junto al Golgotha, de hecho no hay ninguna evidencia, por ejemplo, de un Golgotha en el Monte de los Olivos, ¿no? Aunque algunos he oído hablar que rebuscan y que había un lugar que en hebreo allí en el Monte de los Olivos se llamaba el Golgotha, bueno, es una cuestión que siempre uno se posiciona en una creencia, cada uno defiende su creencia, pero como yo digo, siempre hay que estudiar bien lo que tú crees, pero también lo que otro pueda creer, porque a veces te puedes dar cuenta que puedes estar basando tu creencia en un error o simplemente en algo que uno puede estar dando por hecho que sucedió, ¿no? El sexto punto entre Yeshua y esta vaca es que la vaca, por ser un animal femenino, está representando a Israel, al pueblo de Israel, ¿no? A la novia, a la futura esposa, y Yeshua tomó el lugar de Israel también cuando cumplió el ritual de los celos, un ritual de los celos que tocamos en la parashah hace poquito, cuando él tomó las aguas amargas en lugar de aquellos que habían abandonado la Torah, como por ejemplo nosotros también estaríamos ahí, ¿no? Y en el madero, pues Yeshua tomó nuestro lugar también, él nos representó dando su vida por nuestros pecados, ¿eh? Así que él tomó el lugar de Israel, él tomó nuestro lugar allí en el madero para poder renovar el pacto que había hecho con Israel y nosotros así de esa manera es que hemos podido ser injertados al olivo y para nosotros eso sí que es una gran bendición, ¿verdad? Entonces, con las cenizas de esas vacas rojas se preparaban lo que se llamaban las aguas de la purificación, se quemaba el animal completo y una vez que se recogían todas las cenizas del animal quemado incluso con la piel, con todo, de lo que quedaba de las cenizas se mezclaban con agua, se guardaban en las casas de los sacerdotes por todo el territorio de Israel, se distribuía digamos en porciones para que los que habían estado en contacto con algún muerto pudieran purificarse durante siete días conforme al mandamiento de la Torá, ¿no? Y de hecho hacía falta muy poquita ceniza para mucha agua, o sea, con una vaca roja se podía preparar una gran cantidad de aguas de purificación las cuales eran repartidas por todo Israel, ¿no? Así que las cenizas del sacrificio de una vaca pues podían durar de hecho muchos años y entre que podían durar muchos años entre épocas que no había templo, épocas de rebelión, pues a lo largo de la historia bueno, luego lo resumiremos pero se dice que hubo como nueve vacas rojas ya y esta que está a punto de ofrecerse sería la décima, ¿vale? Así que según dicen los escritos rabínicos como la Mishnah, el Midrash, la Torá Oral, mayormente los sabios judíos dicen esto que he explicado ahora que en total se habrían sacrificado nueve vacas rojas en toda la historia del pueblo de Israel desde que entraron a la tierra prometida, ¿no? Las cenizas de la primera vaca se dice que duraron hasta el tiempo de Esdras, ¿recordáis a Esdras? Uno de los artífices de la reconstrucción de Jerusalén y el templo cuando volvieron de la cautividad de Babilonia, ¿eh? Durante su tiempo también se dice que se estaba preparando una segunda vaca, supongo que fue cuando ya se restauró todo el templo, el de Salomón que fue destruido por orden de Nabucodonosor, luego viene el tiempo de un tal Simón el Sadic, el justo, que fueron quemadas dos vacas más, con lo cual ya tendríamos cuatro y otras dos más fueron preparadas en el tiempo del sumo sacerdote Yohanan. Después de él ya tendríamos seis hasta la destrucción del segundo templo en el año 70 de nuestra era fueron quemadas tres vacas con lo cual seis más tres serían nueve y ahí tenemos el total de esas nueve vacas rojas que la casa de Judá reconoce como que históricamente son las que se han utilizado, ¿verdad? Entonces es muy posible que la décima paráadumá o novilla, alazana o ternera o vaca roja sea en relación con la venida del Mesías porque es lo que la casa de Judá mayormente está buscando porque como no reconoce a nuestro Mesías Yeshua como su Mesías pues ellos tienen que buscar a su Mesías y están ahí con llevan ya pues más de veinte años peleando con todo este tema están haciendo todo lo posible buscando para que la la ternera roja aparezca y puedan ya ir a construir ese tercer templo que ellos quieren construir ¿no? El problema es este que los judíos esperan a un Mesías y eso pues los llevará a construir ese tercer templo y no verán sino hasta el final del todo que en realidad es Yeshua su verdadero Mesías y la profecía nos habla ¿no? de que al final del todo ellos van a tener que reconocer después de mucho sufrimiento pues que Yeshua es el Mesías de las doce casas de Israel incluyendo la casa de Judá ¿verdad? Hay un un señor un granjero cristiano de Estados Unidos que ha sido un poco el el artífice de toda esta historia de de que estemos ahí muchos pendientes de lo que va a pasar en los próximos tiempos con el tema de la vaca roja porque él es un granjero cristiano que ha proporcionado las cinco novillas rojas candidatas al instituto del templo él se llama Byron Stinson este señor y el instituto del templo si alguna vez puedes ir a Jerusalén tienen un lugar ahí muy cerquita del cotel del muro de los lamentos donde tienen allí todo un museo que tienen ves ahí todo lo que tienen preparado ya para este tercer templo ¿no? y bueno él da un mensaje muy interesante y ahora os lo voy a leer porque es muy interesante el mensaje de hecho hay una entrevista que le hacen a este señor a Byron Stinson en una cadena en una cadena cristiana la CBN Christian Broadcasting Networks la sección de noticias habla en esta noticia que se hizo ahora en este año en marzo el 17 de marzo de 2023 de esta señal de anticipación profética las novillas rojas para la ceremonia del tercer templo que pronto alcanzarán la mayoría de edad dice que bueno en septiembre del año pasado el día 15 de septiembre si no recuerdo mal llegaron a Jerusalén a Israel perdón a Tel Aviv cinco vacas novillas rojas llegaron a Israel por medio de un avión en medio de una gran expectación porque los judíos ortodoxos y algunos gentiles creen que las vacas novillas rojas son un elemento clave para la construcción del tercer templo judío entonces las vaquillas de hecho ya fue un milagro que llegaran a Israel porque fue en medio de la pandemia y no se podía en principio hacer volar cinco vacas rojas por por todas las normativas y las leyes que hay en Estados Unidos no podrían llevarlo pero hubo un acuerdo y al final se consiguió que estas cinco vaquillas pudieran viajar a Israel y pudieran estar ahí disponibles para el instituto del templo pero es que otro milagro que se dio podríamos decir milagro entre comillas es que cuando una ternera nace dentro del sistema del gobierno de 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 Estados Unidos pues tienen la obligación los granjeros de marcar las ovejas perdón las vacas con un sello de estos que se hacen de fuego verdad caliente que las sellan y las marcan vale y como estaban en medio de la pandemia pues estas vaquillas cinco nunca recibieron ese sello entonces eso las hizo candidatas porque solamente que hubieran recibido ese sello tampoco hubieran válido no hubiera servido que las enviaran porque hubieran sido inválidas con lo cual seguiríamos sin tener ninguna vaca roja pero como decía al principio de la parasha si recordáis Dios a lo largo de la historia siempre ha provisto al menos una perfecta con todas las condiciones necesarias para poder usarse en ese sacrificio de ritual de purificación vale entonces aquí estamos viendo o por lo menos todas las señales parecen indicar que Dios está detrás de toda esta historia el eterno está detrás de toda esta historia y que el eterno tiene un plan lo que está escrito al final en Apocalipsis sobre el final de los tiempos en algún momento se tiene que llevar a cabo y por todas las señales que estamos viendo lo que hemos estado estudiando en los últimos tiempos vemos que estamos cerquita de acercarnos a los 6.000 años de la historia del ser humano y bueno estamos ahí expectantes entonces estas vaquillas rojas como digo llegaron allí a Tel Aviv en avión las pusieron en un lugar secreto que no ha sido revelado allí al norte cerquita del monte del monte Hermón por ahí arriba y los planes pues incluyen trasladarlas en cuestión de poco menos de un mes por las últimas noticias que he visto van a ir a un centro de visitantes en Shilo en el lugar bíblico donde una vez estuvo el tabernáculo del Señor durante casi 400 años allí es donde han determinado que estarán hasta el momento en el cual alguna de esas novillas si da todas las circunstancias pues podría ser usada para ese ritual entonces esta semana justo han puesto la primera piedra fundacional de ese centro de visitantes en Shilo ya está en marcha esta semana es en marcha en cuestión de un mes prevén que las vaquillas rojas estén allí incluso se van a exponer al público la gente que vaya allí podrá verlas y en el libro de números en donde estamos hoy pues de los versículos 1 al 5 del capítulo 19 es donde están todas las instrucciones dadas luego las iremos diciendo actualmente de las 5 sí que ya hay una vaquilla que ha sido descalificada porque tiene algún pelo que no era rojizo quedan pues cuatro candidatas y ahora estas vaquillas ya tienen más de dos años sobre los dos años aproximadamente pero para poder replicar la ceremonia que se menciona en la Biblia deben de tener al menos tres años según dicen los sabios judíos con lo cual de cada año que viene ya serían candidatas idóneas dentro de este lapso de tiempo tienen que seguir sin ninguna mancha sin ninguna tacha sin ningún pelito blanco negro de cualquier otro color y los que trabajan en este proyecto de la ceremonia de la vaca que tiene que realizarse en el monte de los olivos pues dicen que tiene que ser desde un lugar que mire directamente hacia donde se encontraba el templo como esa ilustración de la que hablamos famosa del instituto del templo de hecho un rabino un rabino compró la porción de tierra que está directamente al este del monte del templo y fue comprada hace 12 años y cumple con los dos estándares es el lugar adecuado para hacer esa ceremonia y tiene la perfecta visibilidad adecuada para que se vea el templo desde aquel lugar o por lo menos la esplanada del templo porque va a ser una ceremonia de purificación de toda la zona recordemos que aquello está de purificado nada o sea tenemos el domo de la roca tenemos las mezquitas por allí tenemos el cementerio árabe o sea hay una serie de cosas por allí que tienen que salir para poderse construir ese tercer templo entonces el dueño de ese terreno que fue comprado en el monte de los olivos es un rabino se llama Yitzhak Mamó y él está colaborando con un grupo que preserva la historia de Israel allí y trabaja pues para educar a las generaciones futuras y con respecto a los detalles de la tierra que él adquirió le dijo a esta cadena cristiana que tiene que ser un campo situado exactamente enfrente de la explanada del templo en el lugar preciso donde el sacerdote que haga esta ceremonia pueda ver la zona del lugar santísimo del templo es como una línea ¿vale? imaginaria que tiene que haber ahí y el rabino Mamó dice que ellos esperan que en un año y medio aproximadamente a partir de esta entrevista hecha en marzo de este año puedan hacer ahí en esa área la ceremonia de la vaca roja que en realidad será el primer paso hacia la construcción del tercer templo o sea que ahí vemos ese interés ¿no? de los rabinos realmente en lo que buscan con todo esto de la vaca roja que es construir poder construir el tercer templo es la excusa en un sentido que forma parte de un mandamiento de la Torah que ellos quieren obedecer también ¿no? el rabino dijo que la ceremonia de la vaquilla roja necesita de sacerdotes que no se hayan contaminado al tocar nada muerto y de hecho el instituto del templo este que os mencionaba que está en Jerusalén en realidad ya dispone de nueve sacerdotes que actualmente están ritualmente puros es decir que podrían ellos hacer toda la ceremonia de esta vaca roja incluso luego entrar a servir al tercer templo cuando estuviera edificado ¿no? dice este rabino mamó que estos nueve sacerdotes no nacieron en un hospital nacieron en sus casas al estilo tradicional digamos para no contaminarse porque ellos son sacerdotes para el elojín verdadero así que de todos modos ellos pues no irán nunca tampoco a ningún cementerio sus padres son los encargados de velar por sus vidas por su crianza de mantenerlos en una situación cotidiana en la que no llegaran nunca a ningún cementerio tampoco irán a ningún otro lugar problemático ¿no? ni a ningún velatorio ni a nada por el en ese caso ¿no? el rabino mamó también agregó que ellos estos sacerdotes son mantenidos puros estrictamente según la ley judía y están esperando por su momento de servicio al templo están siendo educados están siendo preparados para que cuando llegue el momento sepan perfectamente lo que ellos tienen que hacer y cómo tienen que servir al señor allí en toda esta ceremonia de la vaca roja y también con el templo ¿no? entonces este rabino dice bueno tenemos los sacerdotes tenemos la vaca roja tenemos ya la tierra comprada donde hay que hacer el sacrificio de la vaca roja así que lo tenemos todo listo solo tenemos que esperar otro año año y medio aproximadamente y podremos ir directamente a celebrar esta ceremonia ¿no? y entonces bueno ahí ya entra en la conversación en la entrevista otra vez el granjero cristiano el que les proveyó estas cinco terneras Byron Stinson y él dice que creen cuando él habla con los judíos con los rabinos están encargados de todo este asunto que es muy probable que la ceremonia de la vaca roja se lleve a cabo en un lugar específico allí donde ese terreno fue comprado por aquel rabino en el monte de los olivos durante la fiesta de Pesaj del año 2024 o si no pudiera darse el caso como mucho el segundo intento digamos ya sería finalmente en Shavuot del año 2024 el año que viene es decir unos 50 días después casi ¿vale? bueno con más los 3 días o 4 según caiga el calendario de primicias pues tenemos esos 50 días o sea que en primavera ya llegando casi a los albores del verano pues en Shavuot del 2024 como mucho ellos tienen previsto pues ofrecer ese sacrificio ¿no? porque claro las terneritas tienen un tiempo en el cual pueden ser sacrificadas luego ya se hacen muy mayores y tampoco las usarían así que ahí tenemos un poco ese testimonio de cómo la profecía sobre Israel desde el año 1948 donde nació esa nación en un solo día y prácticamente nadie creía que esto podría suceder pero la profecía estaba ahí escrita y sucedió y luego conforme se ha ido viendo cómo avanza Israel durante estos 75 años que se han cumplido este año el aniversario número 75 vemos que Israel se ha desarrollado de una forma increíble ¿no? y bueno están completamente centrados los rabinos sobre todo en todo este tema de la reconstrucción del templo y están en un contacto muy estrecho con el mundo político con el gobierno que hay actualmente en Israel con todo este tema ¿no? para que les ayude cuando sea el momento oportuno así que bueno pues esto es un poco el testimonio de estos hombres de este rabino y de este granjero y bueno como digo el centro este en Shiloh ya se ha empezado a construir hay una asociación que se llama Bone Israel que ha hecho una alianza con la autoridad local del antiguo Shiloh para poder ahí enseñar y mostrar las vaquillas allí a todo aquel que se acerque dentro de un mes ¿no? bien vamos al versículo 3 ya números 19-3 dice hablando de la vaquilla y la daréis al sacerdote Eleazar y él la sacará fuera del campamento y será degollada en su presencia así que en el tiempo del segundo templo había un altar fuera de las murallas de Yerushalayim ¿no? en el monte de los olivos allí enfrente de la entrada del templo llamada la dorada que es la puerta famosa ¿no? y desde ese altar había un puente como digo antes que pasaba sobre el valle del Cedrón o Kidrón en hebreo donde estaban las tumbas de los israelitas que esperaban la venida del Mesías de hecho ahí hay un gran cementerio judío es impresionante verlo yo he estado allí y ellos están esperando allí la venida del Mesías y la resurrección de los muertos ¿no? y ese puente que ahí comunicaba directamente comunicaba con la entrada oriental del templo y fue usado especialmente por los sacerdotes y los levitas cuando ellos iban a entrar en el templo para poder ministrar ¿no? si hubieran pisado de hecho ellos sobre las tumbas de esos judíos ahí enterrados en aquel lugar se hubieran contaminado y tendrían que esperar siete días más para poder ministrar al pueblo entonces ese puente que había construido que es esa ilustración famosa evitaba ese contacto de los sacerdotes y de los levitas con la muerte ¿no? y así los sacerdotes y los levitas pues podían pasar como digo directamente desde ese altar donde se había quemado la vaca roja hasta el templo y ese altar pues estaba en una línea directa imaginaria que comunicaba digamos directamente hasta llegar al lugar santísimo hasta el lugar donde está el arca del pacto en el lugar santísimo pasando por el lugar santo donde está el altar de oro y pasando por el atrio donde está el altar de bronce y la puerta dorada de la muralla o sea es como una línea recta imaginaria que es lo que ahora pues estos rabinos están buscando volver a repetir digamos esa historia dos mil años después cuando el año que viene en Pesajo en Shavuot quieren hacer ese sacrificio ritual de la vaca entonces de hecho de este sacrificio o de este altar que había ahí fuera no se podía comer de ese altar ¿vale? es decir de los sacrificios o de los restos de esos sacrificios que fueron quemados allí no podían ser ingeridos eso está en Hebreos 13 versículos 10 al 13 donde ahí está hablando el escritor y comparando con los creyentes en Yeshua y hablando de los dos sistemas del sacerdocio levítico arónico y de Yeshua dice nosotros hablando de los creyentes de Yeshua tenemos un altar como diciendo tenemos otro altar diferente del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo ¿quiénes servían en el tabernáculo? allí en el tabernáculo servían los sacerdotes y los levitas ¿verdad? así que aquí estamos viendo una separación una diferencia porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento ¿vale? en ese lugar donde era quemada la vaca roja también por lo cual también Yeshua para santificar al pueblo ¿veis? de aquí es de donde toman la idea de que Yeshua murió en ese lugar en estos versículos Hebreos 3 10 al 13 por lo cual también Yeshua para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta así pues salgamos a él fuera del campamento llevando su oprobio así que nos está invitando el escritor de Hebreos que muy seguramente fue el apóstol Pablo a que nos identifiquemos con ese sacrificio de Yeshua igual que Israel se tenía que identificar con el sacrificio de la vaca roja para poder ser purificados de sus pecados especialmente de la contaminación por muerto y se habla aquí de nosotros al principio de este versículo en referencia a los israelitas de las 12 casas nosotros los hebreos o israelitas tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el templo ¿por qué? porque cuando haya un tercer templo estamos en las mismas seguirán sin reconocer al Mesías Yeshua con lo cual ellos estarán en un sistema paralelo de servicio en el tercer templo ofreciendo ofreciendo unos sacrificios que no tienen esa comparativa a nuestro Yeshua así que aquí hay una clara referencia a ese altar que todavía estaba en el monte de los olivos cuando la carta de hebreos fue escrita además entendamos eso que esa carta estaba escrita y los que recibieron esa carta en su mente sabían que aún existía ese altar de la vaca roja hasta que en el año 70 entraron los romanos con el general Tito y destrozaron todo evidentemente destrozaron el altar destrozaron aquel puente tan hermoso que había lo destrozaron todo ¿sí? muy bien entonces como digo está esa creencia ¿no? de por qué Yeshua murió en el monte de los olivos ¿no? en esa línea que llegó desde el lugar santísimo pasando por los tres altares y subiendo hasta el monte de los olivos ¿no? y por eso muchos dicen raíces hebreas que en algún lugar del monte de los olivos tenía que haber muerto Yeshua para poder cumplir la imagen que proyectaba la sombra profética de la vaca y arroja no en ese culto del templo vamos al versículo 4 de números 19 dice entonces el sacerdote Eleazar tomará con su dedo de la sangre de la vaca alazana y rociará un poco de sangre hacia el frente de la tienda de reunión en el tabernáculo ¿cuántas veces? siete veces ¿os suena eso? esa historia de que tome el sacerdote con el dedo de la sangre y rocie un poco por siete ocasiones esto nos habla de Yom Kippur ¿os acordáis? cuando es la única ocasión en todo el año en que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo tomar sangre de un becerro que se había sacrificado fuera previamente y ahí entraba y también rociaba siete veces de esa sangre que nos estaba hablando de esos siete derramamientos de sangre de Yeshua en el proceso de su crucifixión del cual hemos hecho unos estudios que también están disponibles en el canal mío de YouTube ¿vale? tenemos todo un estudio hecho sobre los siete derramamientos de sangre es muy interesante es profundo y no se ha enseñado mucho ni dentro del mundo cristiano ni dentro del mundo de raíces hebreas y creo que es interesante poder profundizar un poquito más en ese tema por eso están ahí esos estudios disponibles para el que lo quiera entonces el sacerdote encargado viendo este versículo de sacrificar la vaca roja recoge algo de la sangre con su mano izquierda y sumerge su índice derecho dentro de ella y salpica en la dirección de la entrada del templo desde aquel lugar donde se ha sacrificado la vaca en dirección hacia la entrada del templo que se puede ver desde aquel lugar del monte de los olivos se podía ver y esto pues nos muestra que el lugar donde fue quemada la vaca roja tenía que estar situado justo en frente de la entrada del templo para poder hacer ese acto profético de rociar esa sangre en línea recta el mismo lugar como digo donde se planea sacrificar esa décima vaca roja vamos al versículo 5 dice luego la novilla será quemada en su presencia en presencia del sacerdote todo se quemará toda la vaquilla entera su cuero su carne su sangre y hasta su estiércol toda la vaca es quemada lo cual que nos está hablando esto con esa comparativa que estamos haciendo esta noche de Yeshua pues nos habla de la entrega total del Mesías Yeshua el cual se vació por completo en el sacrificio que él hizo allí en el madero porque recordáis en el último derramamiento de sangre cuando el soldado romano le atraviesa al costado con la lanza dice que sale sangre y al final sale agua como diciendo que ya no quedaba sangre ya hasta el agua todo se vació por completo bien vamos al versículo 6 y el sacerdote tomará madera de cedro e hisopo y lana carmesí y los echará en medio del fuego en que arde la novilla así que los choquetos madera de cedro hisopo y lana carmesí tenían que ser añadidos para producir las cenizas que luego fueron mezcladas con el agua de purificación para que sirvieran para ese ritual de purificación mientras que el cedro es uno de los árboles más altos que hay en la naturaleza el hisopo que se le añadía es una de las plantas más bajitas de esto se puede suponer que el madero sobre el cual el maestro fue colgado podría ser de madera de cedro incluso se dice por este detalle de lo de la vaca roja la madera de cedro era una madera bastante abundante en aquella época también por allí el hisopo de hecho se usaba para la purificación para rociar la sangre y el agua y se usó en la salida de Egipto para untar recordáis los dinteles de las puertas se usó también la purificación de los leprosos en la época de Yeshua y aquí se usa otra vez para purificar de la contaminación de la muerte en la ceremonia de la vaca el hisopo de hecho tiene que ver con nosotros los creyentes en Yeshua también porque a veces lo ponemos solamente en la historia de la Biblia de la Torah del pueblo de Israel pero para un creyente en Yeshua que es el hisopo es muy importante esto está simbolizando nuestra confesión de nuestra creencia en la sangre redentora de Yeshua ya que nosotros sin haber visto hemos creído y hemos confesado a Yeshua como nuestro Señor y Salvador pero también hemos confesado que su sangre nos limpia de todo pecado porque está escrito ahí en la Biblia ¿verdad? entonces igual que el pueblo de Israel aquella noche cuando tenían que salir de Egipto el padre de familia tomaba con un hisopo y mojaba con sangre y untaba todo el dintel de las puertas nosotros cuando confesamos con nuestra boca lo que la sangre de Yeshua puede hacer por nuestras vidas estamos poniendo su sangre sobre nuestras vidas con nuestras oraciones con nuestra proclamación con nuestra declaración de fe de que no hemos visto pero hemos creído ahí estamos usando el hisopo nosotros para nosotros sería nuestra confesión ¿vale? por eso también por ejemplo Pablo decía retengamos pues nuestra confesión porque es una forma de usar el hisopo bien ¿qué más? vale en Hebreos 9 versículos 19 al 22 hablando de todo esto de la purificación del hisopo y todo esto dice porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la Torah tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua lana escarlata e hisopo y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio y según la Torah casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón por eso Yeshua tuvo que derramar su sangre para que hubiera perdón de nuestros pecados y fíjate que el salmista el rey David seguramente el que escribió el salmo 51 7 dice purificame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve así que aquí vemos como el rey David tenía un conocimiento de la Torah ¿verdad? y por eso él cuando escribía los salmos él aplicaba ese conocimiento a sus oraciones escritas porque estos salmos muchos son oraciones escritas así que no cabe duda ¿no? de que esa purificación de la plaga de la lepra por ejemplo también es la base para la oración del rey David en este salmo después de su pecado por ejemplo con Betsabé ¿no? la mujer de Urias el rey David pide ser purificado con hisopo para así ser libre de esa lepra del pecado para ser más blanco que la nieve ¿no? que implica esto esta confesión pues tener un estado de pureza interior que le agrada al eterno ¿no? que es un estado de pureza superior al que tiene un hombre que está cubierto enteramente por la plaga de la lepra ¿no? del salat el Levítico 133 ¿cómo? David David ¿quiere preguntar algo? ¿no? 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 Ah, sí Ah, bueno es que como estoy desarrollando el tema aún he llegado a todo eso pero bueno como nos queda poco tiempo lo voy a decir igualmente es simple es un ritual que es válido además porque la Torah lo avala es perpetuo no quiere decir que esté caducado y que lo vayan a hacer ilegalmente los judíos no lo van a hacer lo van a hacer legalmente ¿vale? eso para empezar porque algunos piensan que bueno como vino Yeshua todo esto ya es descalificado el tercer templo no hace falta lo de la vaca roja no es necesario todo esto sí que va a ser necesario ¿vale? que suceda se tiene que purificar toda la zona el ritual de la vaca roja es para generar unas cenizas las cuales se mezclan con un agua que viene del estanque de Siloé se mezcla y se genera un agua purificadora la cual se va a esparcir por toda la zona bueno primero tienen que limpiar toda la zona porque ese va a ser el gran problema y seguramente el detonante de todo lo que es la parte final de la historia de los siete años de tribulación y gran tribulación yo no sé cómo va a suceder nadie lo sabe pero realmente tiene que salir de ahí el domo de la roca la mezquita que tienen el cementerio árabe que eso es incluso peor para los árabes que el propio domo de la roca tocar todos sus muertos pero todo eso tiene que salir de ahí porque ahí va el tercer templo y cuando todo eso salga de ahí o sea el siguiente paso de cuando la paga roja esté sacrificada hecha cenizas mezclada con agua el agua preparada el siguiente paso ya es vamos a limpiar la zona de la explanada del templo ¿vale? tiene que suceder sí o sí como sea ahí ya no sabemos pero sucederá y en el momento que ya esté todo limpio antes de poder construir el tercer templo entonces es cuando se usa esa agua purificadora con las cenizas de la vaca roja para purificar ritualmente toda la zona pero también purificar a los sacerdotes que van a administrar ahí las personas que van a estar construyendo el tercer templo todo el que tenga algo que ver con el tercer templo en cuanto a sacerdocio construcción todo toda esa gente tiene que ser ritualmente pura y tiene que ser purificada solo de una manera que es por medio de usar sobre ellos el agua purificadora de las cenizas de la vaca roja ¿vale David? ¿lo entendemos eso? eso es esa es la finalidad ¿vale? para eso se está purificación ritual ¿vale? santificación sí purificación ritual porque si no es que no se puede levantar el templo y además es un estatuto perpetuo ¿vale? con lo cual es válido y se puede usar hasta que cielos y tierra pasen y lleguemos al octavo milenio en el cual ya pasará todo pero la Torah sigue vigente aún durante el milenio de Yeshua recordemos por siete mil o sea hasta el final del séptimo milenio ¿vale? pues como estamos ahí en el quinto milenio que no hemos entrado ahí al final de los seis mil años o sea al final del sexto milenio entonces esto perfectamente ya te digo que con la Torah en la mano tienen todo el derecho a hacerlo y lo tienen que hacer por eso están detrás de esta vaca roja para conseguirlo lo antes posible ¿sí? ¿queda contestada la pregunta o hay alguna duda más? no contestada vale seguimos es que me queda poco tiempo ya pero tenemos que seguir vale entonces a ver que retome por donde iba estábamos hablando de sí del rey David del pecado de purificación el hisopo y tal ¿no? de hecho lo podemos mirar por ejemplo con un leproso ¿no? en Levítico 13 13 dice entonces el sacerdote mirará y aquí si la lepra del leproso ha cubierto todo su cuerpo declarará limpio que tenía la afección se ha vuelto toda blanca de un leproso que puede ser limpio de lepra y luego en Juan 19 29 cuando nos habla de Yeshua en el momento que va a morir dice había allí una vasija llena de vinagre colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca ¿no? la boca ahí vemos que el hisopo ¿a dónde va? con la esponja a la boca ¿qué es lo que sale de nuestra boca? confesión de fe lo que decía antes estamos uniendo la vaca roja Yeshua y nuestra confesión que nosotros mil años después seguimos creyendo que esa muerte y esa resurrección de Yeshua a nosotros nos libera de nuestros pecados nos limpia nos purifica nos hace aptos para poder entrar al reino venidero ¿no? ¿vale? así que el hisopo fue relacionado o utilizado en relación con la muerte del Mesías Yeshua y lo podemos conectar con la liberación de la esclavitud en Egipto cuando fue pintado los dinteles ¿no? con la purificación de la letra como hemos leído en Levítico 13.13 la purificación de la impureza ritual producida por el contacto con el muerto que es la orden que se le da a Moisés que es lo que lleva la parasha de hoy y la introducción de los hijos de Israel en el pacto renovado del eterno con Israel por medio de la muerte y la sangre de Yeshua también se ofrecía o se mezclaba con la vaca que se quemaba lana carmesí ¿vale? y esto nos habla de la sangre el color carmesí alude claramente a la muerte del Mesías Yeshua o sea o sea que esos tres elementos que se iban a incluir con la quema de la vaca roja pues nos hablan todos apuntan hacia Yeshua la lana carmesí simboliza la sangre y el ministerio sacerdotal también ¿no? la lana viene de la oveja y fue teñida en un color rojo y esto nos habla también de la muerte como digo el Mesías el Mesías de hecho está representado por el hilo rojo también que aparece por varias secciones de la escritura por ejemplo ¿os acordáis de Raab y los espías de Josué como tiene que poner un cordón rojo como una señal también o sea que vamos uniendo las escrituras poco a poco ¿no? no tenemos tiempo para mucho más pero las escrituras van ahí uniéndose ¿no? vamos al versículo 9 que dice entonces un hombre que esté limpio juntará las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar limpio y la congregación de los hijos de Israel las guardará para el agua para la impureza en una ofrenda por el pecado así que ya tenemos ahí que nos está hablando de que la vaca roja haya sido quemada las cenizas fueron recogidas fueron mezcladas con esa agua que viene del estanque de Siloé como decía y fueron divididas en tres partes según explican los sabios judíos ¿no? los sabios judíos dicen hablando desde la última vez que sucedió en la época de Yeshua dice que una parte fue puesta en el monte de los olivos otra parte fue colocada en un área que rodeaba el atrio del templo y otra parte fue dividida entre los 24 grupos sacerdotales que servían en el templo ¿no? la parte de cenizas que se que se dejaba en el monte de los olivos era utilizada para poder consagrar a los sacerdotes y sumos sacerdotes que pues tenían que preparar otras vacas rojas también incluso las cenizas que fueron guardadas en el templo en el atrio del templo servían para las generaciones futuras que iban a tener que ir a servir al señor allí a los levitas y las cenizas que estaban entre los sacerdotes en la tierra de Israel servían para que pudieran purificarse los hijos de Israel que estaban en otras ciudades podían ir usarse en otras ciudades de Israel también ¿no? hay una historia muy bonita no nos da tiempo pero es cuando Yeshua convierte el agua en vino cuando usaban de hecho unos cántaros de piedra se relacionan estos cántaros con los o esas tinajas que dice que había seis tinajas en la historia que eran usadas para transformar el agua en vino por Yeshua que normalmente eran esas tinajas que se usaban para la purificación de los judíos que habían entrado en contacto con algún cadáver en la zona aquella tenían parte de esa agua con las cenizas de la vaca roja entonces está uniendo ese milagro ¿vale? con esas tinajas es algo interesante también y hay una enseñanza ahí muy bonita muy profunda en ese sentido vamos al versículo 16 de números 19 dice de igual manera todo el que en campo abierto toque a uno que ha sido muerto a espada o que ha muerto de causas naturales o que toque hueso humano o tumba quedará impuro durante siete días así que no solamente era que en algún momento un israelita pudiera tocar un cadáver de alguien que acababa de morir por ejemplo que eso producía la impureza ritual pero también el hecho de tocar una tumba o algún hueso de algún cadáver o algo por el estilo también producía ese estado de impureza ritual es esa la razón por la que normalmente lo que hacían era que los sepulcros antiguamente en la época de Yeshua y por aquella época se les blanqueaba por alrededor supongo que con cal mayormente los blanqueaban para que nadie que pasara por allí pisara esas tumbas esos sepulcros y entonces quedara impuro ritualmente de una forma innecesaria entonces por eso Yeshua en una ocasión si recordáis cuando él se mete con todos los fariseos y con todos los religiosos de su época le llamó sepulcros blanqueados ¿acordáis que le llama así? porque le está diciendo como que vosotros estáis ritualmente impuros o sea por mucho que sirváis al Señor en el templo pero como solamente enseñáis mandamientos de hombres y sois capaces de mentir y de hacer cosas que no deberíais hacer y compráis incluso vuestra posición que muchos ni tenían el puesto que ocupaban era comprado incluso con dinero entonces el Yeshua le llama sepulcros blanqueados no los reconocía como parte del ministerio sacerdotal que tenía que servir al Señor en aquel tiempo ¿no? es interesante entonces que según lo que nos dice también este versículo pues la impureza ritual de este estilo por entrar en contacto con cadáver o con un sepulcro pues no podría ser eliminada al menos que no pasara una semana de purificación y ser rociado durante dos ocasiones en el tercer día y en el séptimo día con esa agua purificadora ¿no? es interesante que tiene que ser el tercer día y el séptimo día cuando tenían que ser rociados con esa agua y luego en el séptimo día además tenían que sumergirse en un mikveh ¿eh? se tenían que purificar con agua al caer la tarde el séptimo día el tercer día y el séptimo día ¿vale? mira el versículo lo tengo aquí Mateo 23-27 el de Yeshua dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia o sea que menuda bronca le plegaba a Yeshua ¿verdad? a los fariseos estos escribas vale ¿qué más? el versículo 17 del número 2-19 dice entonces para el impuro tomarán de las cenizas de lo que se quemó para purificación del pecado y echarán sobre ella agua viva en una vasija así que para que el agua pueda ser viva porque está hablando que necesitaban agua viva para mezclarla con las cenizas tendría que venir esa agua no podía estar estancada ¿vale? tenía que venir naturalmente de una fuente natural que corriera al agua de una fuente subterránea ¿vale? de un río o algo así si tocaba algún material que pudiera volverse impuro como metal madera barro ya no era agua viva además tenía que guardarse en tinajas de piedra y no de barro como era el caso de estas tinajas de piedra que hizo el milagro del vino Yeshua que decía antes ¿vale? bueno como hemos visto pues hay muchas similitudes ¿verdad? entre la vaca roja y Yeshua incluso hay similitudes entre la vaca roja y el becerro de oro ¿recordáis la historia del becerro de oro también? al final también estamos hablando de de un animal de ese estilo ¿no? de esa familia al igual que el polvo del becerro de oro que había pasado por fuego fue mezclado con agua y fue dada a los hijos de Israel ¿verdad? ¿recordáis aquello? tenían que beber las aguas amargas y tenían que beber aquellas aguas por haber participado de aquel momento del becerro de oro aquí las similitudes de la vaca roja son mezcladas también con agua y luego son aplicadas también sobre los hijos de Israel el becerro de oro fue hecho con oro que habían aportado los hijos de Israel y la vaca roja es comprada por ese medio shekel que decía antes entregado al templo por los israelitas que se hace una vez al año ¿vale? bien son casi las 10 de la noche vamos acabando ya vamos al versículo 19 que dice entonces el puro rociará sobre el impuro al tercero y al séptimo día al séptimo día lo purificará de la impureza y él lavará su ropa y se bañará en agua y quedará limpio al llegar la tarde ¿no? así que un hombre ritualmente limpio es el que podía rociar sobre todos aquellos hombres que aún estaban en pecado para que fueran purificados y pudieran entrar al servicio al Señor si era el caso de Levita o sacerdotes o podían ser purificados para llevar sus ofrendas al Señor en el templo se necesitaba de una semana para purificarse del efecto de la muerte y en el octavo día uno ya estaba limpio de la misma manera si hacemos una comparativa vemos que el mundo pasará por siete mil años de proceso de purificación que estamos en ello y después en el octavo milenio donde ya habrá cielos nuevos tierra nueva todo será finalmente hecho nuevo purificado Israel podrá iniciar su eternidad con Yeshua y habrá completa justicia sin rastro alguno de la muerte ni del pecado en el ser humano eso ya quedará en la historia así que vemos además que es curioso porque ese esa instrucción de que el puro tiene que rociar sobre el impuro al tercer y al séptimo día el tercer día corresponde al tercer milenio desde Adán que es cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y recibieron la Torah que les purifica o sea que ese tercer día nos está hablando de cuando se entregó la Torah al pueblo de Israel para que iniciara ese proceso de purificación que aún a día de hoy continúa y vemos que también era al séptimo día que es el séptimo milenio en el cual viene el Mesías Yeshua y nuestra vaca roja purificadora pues nos acaba ya redimiendo por completo de todo pecado haciéndonos completamente libres de esa vieja naturaleza y podremos estar justamente con él para siempre y bueno un poquito es todo esto la historia de la vaca roja vamos a hasta aquí llegamos el eterno bendiga grandemente David Nori Manolo todos los que puedan estar escuchando este vídeo también cuando lo suba a YouTube voy a subir este audio para que más gente pueda escuchar esta historia preciosa de la vaca roja creo que es un material muy interesante muy actual y que es necesario que los creyentes estén al día en cuanto a este tema porque no podemos estar desfasados porque en cualquier momento podemos ser sorprendidos por una vaca roja allí en Jerusalén transmitido por televisión todo el mundo viéndolo por todo el mundo y muchos se sorprenderán y dirán ¿qué es esto? entonces por eso estamos explicando esta noche esta historia y queremos que esto cuanta más gente posible conozca esta historia para estar preparados para este tiempo final así que muchas bendiciones para todos el eterno bendiga y continuamos hasta la próxima Shalom 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 Shalom